Mi habitación favorito es la oficina en casa. El color de la oficina es de color amarillo. Los muebles es una mesa. El equipo se sienta en la mesa. En esta sala caro todos mis papeles, mis libros y mi hija ropa. Mis hijas ropa. Ese es blanco y negro.